Pero en el tiempo en el que ni siquiera los mamíferos habían empezado a desplegar su enorme capacidad para generar especies, Madagascar se había separado de África y había quedado aislada en el Índico. ¿Cómo se explica pues la existencia allí de los enigmáticos prosimios a los que ahora conocemos como lémures? Una carraca picogorda vigila atenta en la selva de Analamazaotra, al este de Madagascar. Para las aves fue fácil volar hasta la isla atravesando el canal de Mozambique, pero cuando llegaron se encontraron que Madagascar ya tenía sus habitantes y a algunos de sus descendientes son a los que esta carraca está vigilando. Cerca de 85 especies de serpientes viven hoy en Madagascar. Cuando se formó la isla entre las serpientes que quedaron aquí no hubo ni una sola venenosa y sus descendientes siguen fieles a sus orígenes. Pero a la carraca, que acaba de hacer su nido, no es el veneno lo que le preocupa. A casi todas las serpientes malgaches les gustan los huevos y algunas se han convertido en ágiles trepadoras. Esta Iticifus, conocida entre los locales como Fandrephiala, es una de las serpientes arbóreas más ágiles de las selvas malgaches. A pesar de la corteza espinosa de los árboles que rodean el nido de la carraca, la serpiente asciende olfateando el aire con su lengua bífida. Pero lo que la Iticifus no sabe es que la madre no le quita ojo a su ascenso, y una cosa es robar huevos de un nido, y otra muy distinta es enfrentarse con una carraca picoborda decidida a defender su puesta. Cuando Madagascar se formó como isla, los animales de su interior se fueron adaptando a las condiciones de sus distintos ecosistemas, a fin de evitar caer presa de los enemigos que compartían el aislamiento. Y una de las adaptaciones que mejor resultado dio fue el camuflaje. La continua vigilancia de la carraca detecta un pequeño gecko. Estos inofensivos reptiles fueron uno de los grupos que apostaron por el camuflaje, pero en las selvas malgaches nunca hay que confiarse, porque también tus enemigos pueden haber aprendido a esconderse. Convertida en una rama movida por el viento, esta serpiente de nariz de lanza sabe esperar pacientemente, confiada en su extraordinario disfraz. Entre la densa vegetación la muerte se acerca lentamente a su presa, parando a cada instante para volver a convertirse en rama, mientras la carraca, sabiendo segura su puesta, es testigo mudo del drama que se avecina. El gecko se siente a salvo entre las hojas y sin darse cuenta se sitúa en las mismas fauces de su mortal enemigo. Y en el mundo aislado de Lemuria no se conceden segundas oportunidades. La serpiente de nariz de lanza no tiene veneno, así que no puede matar rápidamente a su presa y tiene que intentar asfixiarla o engullirla aún viva. Poco a poco el cazador sitúa la cabeza de su presa en una posición que le permita ir tragándola. El gecko lucha con las últimas fuerzas de la desesperación, porque una vez introducida su cabeza dentro de la serpiente, le será imposible respirar y morirá. Una lucha inútil. La serpiente de nariz de lanza la tiene bien afianzada y es una experta cazadora. Sabe que el tiempo juega a su favor y de nuevo espera. Ahora su presa no puede respirar y nota cómo se va quedando sin fuerzas. Antes de que acabe de engullirla del todo, el pequeño gecko ya habrá muerto. Los invertebrados, reptiles y anfibios de Madagascar ya vivían aquí cuando la isla se separó de África hace 165 millones de años. Las aves y los murciélagos llegaron volando sin dificultad atravesando los 400 kilómetros del canal de Mozambique. Pero el gran enigma que encierra la isla y al que los científicos todavía no han encontrado una respuesta definitiva es el origen de sus mamíferos terrestres. Este es un lémur pardo, una de las 33 especies de lémures conocidas que viven hoy en Madagascar. A escasa distancia otro lémur, en este caso uno blanco y negro, observa a sus pequeños y ruidosos primos. Todos los lémures son herbívoros e insectívoros y si tienen recursos abundantes que eviten la competencia se muestran tolerantes e incluso juguetones con otras especies. Cosa que a este lémur blanco y negro con ganas de tranquilidad y reposo no parece divertirle demasiado. Los lémures son los animales más representativos de Madagascar y los que tienen un origen más misterioso. Evolutivamente están más cerca de los primates ancestrales que de otras formas más actuales de simios y su aspecto y costumbres han hecho que el hombre les considere desde su descubrimiento como seres extraños a medio camino entre los animales y los espíritus, lo que les valió su nombre, lémur, una palabra latina que significa el espíritu de los muertos. Sin embargo estos ágiles prosimios no son nada más que el resultado de otro camino evolutivo diferente al de los monos, grandes simios y seres humanos con los que comparten lejanos antecesores comunes. Los lémures no son los únicos mamíferos terrestres de Madagascar. Entre el claroscuro del suelo de la selva un grupo de mangostas de cola anillada se acerca husmeando en busca de pequeñas presas. Una familia de lémures las observa atentamente. Las mangostas no suponen una amenaza para los lémures, pero su forma se parece mucho a la de las fosas, los mayores carnívoros malgaches, y más vale asegurarse antes de dar un paso en falso y bajar la guardia. En Madagascar sólo existen nueve especies pertenecientes al orden de los carnívoros y todas ellas, menos las civetas, que fueron introducidas desde Asia por el hombre hace aproximadamente dos mil años, y de los lémures son endémicas de la isla. El lémur coronado no les quita ojo. Estas mangostas de cola anillada se alimentan de insectos, huevos y pequeños roedores, de forma que para la familia de lémures son completamente inofensivas. Ambas familias se ignoran pues, y mangostas por un lado y lémures coronados por otro, siguen su camino en busca de alimento.